Nos tenemos que ir rápidamente a tres horas más hacia el norte, en Piura se encuentra Julián Rivera. ¿Qué más sucede allí respecto del dengue? Julián, buenos días. Alicia, Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo están compañeras? Buenos días. Y tal como lo comentan, en Piura esta semana, en los próximos cuatro días, se tiene previsto fumigar más de 3.000 colegios. Y desde la Dirección Regional de Educación, se ha emitido un comunicado donde más de 600.000 escolares regresarán a la virtualidad por solo estos cuatro días. Me encuentro con el Director Regional de Educación, el profesor Martín Olivares, quien nos informa. Profesor, toda la región, ¿cuántos colegios se van a fumigar? En un aproximado de 3.000 instituciones educativas, se han focalizado las provincias donde hay mayor incidencia del dengue, como es la provincia de Morropón, Suyana y Piura, en una primera etapa. Es una campaña de fumigación masiva que está realizando el gobierno regional en coordinación con la Dirección Regional de Educación. La fumigación no solamente para instituciones educativas, sino para toda la comunidad en general. Sabemos que la propagación del dengue se está dando en un contexto, en áreas abiertas. Por eso es que la estrategia que está empleando la Dirección Regional de Educación es una fumigación total general. ¿Cuántos días van a regresar a la virtualidad? Se está cambiando la modalidad de la presencialidad a la distancia a través de la virtualidad, que son las alternativas, por cuatro días. A partir del día de hoy, los alumnos están retornando a sus clases el día 12. Esto a fin de contribuir a presentar las condiciones, pero durante ese espacio, el equipo directivo, conjuntamente con los padres de familia, van a gestionar acciones para mantener, para hacer una limpieza a nivel de la institución educativa. Debe gestionar, de repente, con algunas autoridades locales, algunas acciones que pongan en mejores condiciones la institución educativa. ¿Ustedes están supervisando ahorita para que se cumpla este comunicado? Definitivamente que sí, estamos saliendo a monitorear a las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Aquí lo que buscamos es garantizar la integridad física, la salud y la vida de los estudiantes, de los docentes, de todos los clientes educativos. Hablando de salvaguardar la vida de los docentes y estudiantes, ¿cuántos profesores infectados con el DEN que se tiene hasta la vida? Entre confirmados y por confirmar, un aproximado de 2.900 docentes. 2.900 docentes. Así es. En toda la región. ¿Esas acciones, me imagino, se van a hacer en tres vueltas, una vuelta? Son tres vueltas, la fumigación está contemplada en tres vueltas. Cada cinco días se va a hacer una fumigación en la zona, se va incidiendo nuevamente. Compañeros, noticias que benefician a toda la cantidad de escolares. Sobre todo en estos escolares que han sido afectados durante esta temporada de lluvias con la propagación del DEN. Esta es la información, compañeros, que se tiene aquí desde la región Piura, con ustedes en estudios. Es importante resaltar y recordar que si bien el DEN no se transmite de persona a persona, es decir, no es como el COVID, ¿verdad? Que al tosero respirar cerca de una persona afectada puedes tener contagios. El DEN es a través de este zancudo a EGYPTI, pero igual es importante esta fumigación porque hay un nivel muy elevado del grupo escolar, grupo estudiantil que está siendo afectado. Y pueden ser las aulas, el agua en posada, en los centros educativos, una de las causas también del contagio tan fuerte. A Julián, solamente para cerrar, ¿Camas UCI en qué estado están? Compañeros, hasta el momento se tiene información de que son 59 personas las fallecidas. Hay hospitales colapsados exactamente, entre ellos los hospitales de salud y los hospitales del MinSA. Y se habla de más de 35.000 personas que se han infectado con el DEN. Sin embargo, muchas de ellas ya salieron. Las autoridades en Piura están realizando una fumigación masiva. Inclusive el día de ayer se cerró toda la provincia de Chulucanas con la finalidad de fumigar toda esa ciudad. Hoy continúan en Suyana y los próximos días en la región Piura. Con ustedes, compañeros en estudios. Gracias. Nos vamos a la pausa a las 8 con 30 minutos.